Hola que tal damas y caballeros, como están? Espero que se encuentren muy bien. Estamos dando inicio a un nuevo video y dice así. Antes que nada permítanme decirles que estoy más que feliz y contento de estar grabando un video más para todos y cada uno de ustedes. Si esta es la primera vez que estás viendo uno de mis videos, ¿qué tal me presento? Mi nombre es Gustavo Bellatrix, trabajo y vivo en un circo y generalmente suelo hacer videos de ello. Te invito a que te sumes y cheques mi canal, ya, ya todas mis redes sociales. Hermanitos, hermanitas, dichosos, dichosos, dichosos los hojasos tapatidos de estarlos viendo por este medio. Llamado tecnología. Hoy es al lunes día de chivo. Efectivamente ya saben que todos los lunes subimos un video nuevo o esperamos por lo menos que así sea. Lo más importante de todo que tengas un excelente día hoy, mañana y siempre. Y bien como dice el título de este video. El día de hoy vamos a mandar saludos a personas ni más ni menos que más que importantes. ¿Cómo? Sí, o sea, vamos a mandar saludos a personitas que me han dicho, Gus, por favor, yo quiero un saludo. Pues, ¿qué creen? Hoy es ese video. Y los posibles saludos que se me hayan pasado por ahí de largo, me lo pueden hacer saber a través de mis redes sociales, las cuales ustedes ya conocen. Y si no las conocen, aquí abajito en la descripción se las dejo. Pero ¿saben qué, damas y caballeros? Vamos a hacerlo más emocionante. También voy a responder ciertos comentarios bonitos que me alegraron más que el alma. El espitirú. Ah, se está bajando la cámara, chequense. Le faltó apretar. ¿De dónde se está bajando? ¡Oh, sí! Tenemos tecnología. Como les decía, vamos a leer esos mensajitos también que nos alegran el espitirú y el corazón. Y dice así, el primero que inicia dice, Gus, use los hashtags para que atraiga más visitas. Hashtag CircoTalde. Excelente. Sí, hermano, ya lo estoy poniendo en práctica. Muchísimas gracias por esos consejos que la verdad valen oro. Gracias. ¡Siguiente! Hola, bro, sígame. Ay, ching, ¿cómo? Hola, bro, sígueme, soy tu fan número uno. Perfecto, hasta ahí vamos bien. Porfis, ese sueño, que me sigas, porfa. Vale, checo el material. Si me agrada, con todo gusto, de mil amores, me suscribo. No sé si lo dije bien. Suscribo. Pero de cierta forma, si es un material que no me llame la atención, de nada sirve que yo me suscriba, si no voy a estar ahí siendo un suscriptor que esté viendo constantemente su material. Entonces, por eso hay que ser muy bueno en sus contenidos. He dicho, caso cerrado, siguiente. Melanie Torres, en ese panteón también está mi abuelito. Qué padre, este mensaje de ella me llegó mucho porque, de alguna forma o manera, nuestros abuelitos yacen en la misma tierrita del mismo lugar, por decirlo así. ¡Ah! Dice, Dante Cabral, ¿cuándo me saludas en uno de tus videos? Exactamente ahora. ¡Saludos, mi querido Dante Cabral! Me encantan tus videos. Un saludo a José Alegría, soy su fan. Hermano, ahí está, yo ya pasé el recado. Esos saludos fueron para ti. ¡Siguiente! Te admiro mucho, eres muy trabajador. Gracias. México necesita más personas como tú, me inspiras mucho. ¡Ay! Qué padre que te digan esos mensajes, son los que motivan, señores. Siguiente. Juan Carlos Holguín Guerrero dice, Gustavo, para mí eres el mejor amable, eres una joya. ¡Ay! Este tipo de comentarios son los que de verdad te hacen sentir como una joya, porque te hacen... ¡Ah! Más bien, este tipo de mensajes son una joya, señores. Muchísimas gracias, mi querido Juanito, Carlos Holguín, Guerrero... Diana, aquí ando por el video de TC Vlogs. ¡Saludos, paisano! ¡Ah, mira qué padre! Señores, esto ustedes no lo saben. Aquí la querida Diana acaba de llegar al canal, bienvenida, aquí te lo digo personalmente, bienvenida otra vez. Ella es suscriptora de un canal que evidentemente se llama TC Vlogs, la cual es... Por favor, les pido que vayan, lo chequen, se suscriban, porque independientemente de todo eso... ¿Quieren conocer cuál fue la historia que la gordita le contó a TC Vlogs? Por favor, los invito a que lo chequen. Aquí arribita está la descripción para que vayan, visiten su canal y vean esta increíble historia. Muchísimas gracias. ¡Gracias TC! Un saludo muy especial para mi querido Weird. No sé si lo pronuncie bien. Mándame un saludo, bro. Me gustan mucho tus videos. Eres buena onda, hermano. Muchísimas gracias. Un abrazo tamaño oso. Siguiente. Héctor Carrillo. Hola Gustavo, ve a ti. Me puso ve a ti. Salúdame, dame un corazón. Ya se lo puse ahí, como pueden ver. Cuando termine la cuarentena, vengan a Baja California. Con todo gusto, placer, hermano. Estaremos por aquellos hermosos rumbos. El bicho. Vamos a cambiarle aquí la luz. Está muy amarillera. Listo. Como que ya. Abrí la puerta, nos alegramos más el corazón. ¿No lo creen, señores? Ya se respira aire fresco. Dice. Oye, ¿me puedes saludar? Soy tu fan. Y es mi sueño que me saludes. Y me sigas. Mira, mi querido Bruno. ¿No es el mismo? Lo voy a checar. Pero sí, sí, sí. No, ahí está Bruno. Un saludo, hermano. Saludos, Gustavo. Muy buen video, compañeros. Saludos al gran payaso Pancora. Orgullo de que Pancora deje el nombre de los payasos chilenos bien en alto. Saludos para ambos del circo de Tachuelas de Chile. Qué padre. Y cómo no, Pancora acá es un, al menos a mí en lo personal, a mí en lo personal, es un señor payaso de verdad que vaya. ¿Qué puedo decir del buen Pancora? Tú mismo lo estás diciendo. Es un payaso que, a pesar de que es de otro país, ya ha dejado y está dejando y sigue dejando, y va a dejar por siempre, una huella increíble en este país. Y también en nuestros corazones. Ay, qué bonito. Saludos, Pancora. Te queremos. Pancora, Pancora. Ahí está, véanlo. Pancorita. Y brevemente les comparto esta imagen del querido payaso Camotito, al cual ya le llegó su playera, ni más ni menos, como la pueden ver en esa publicación. Ay, qué padrísimo. Ya pueden entrar en mi Instagram y checar los modelos para que si quieren su playera, por favor, se las envío. Y con un regalo sorpresa. Un... Algo. Si les digo, ya no sería sorpresa. Casi la río. Sigamos. Saludos especiales al querido Tocayito, como siempre, y un abrazo enorme. Saludos a toda mi familia bella y hermosa de Chihuahua. Y apenas de mi tlaxiaco, querido Oaxaca, que me escribieron. Muchísimas gracias. Espero de verdad regresar pronto a ese bello lugar que me marcó de por vida. Mi querido Zictacuaro, ni se diga, Caminos de Michoacán. Mi querido amigo Dani, que me escribe siempre por Facebook, hermano. Un saludo enorme. Muchísimas gracias por siempre estar al pendiente de tu servilleta. Un saludo enorme a mi querido Asdrubaldwai de Colombia, hermano. Espero que te encuentres muy bien. Gracias por escribirme también siempre. Y bien, damas y caballeros, por el momento creo que son tochos morochos. Yo sé que se me pudo haber olvidado más que uno. Por favor, de ser así, escríbeme en las redes sociales, reitero. Y próximamente estaremos haciendo otro video para mandar saluditos a todas estas personitas bellas, chulas y hermosas que me faltaron. Pero bueno, eso es todo por ahora. De antemano, muchísimas gracias por haber visto este video. Espero que se encuentren muy bien. Que tengan un excelente lunes, el mejor inicio de semana de todos. Recuerden que vida es una y hay que vivirla. Síganme en mis redes sociales, en Gustavo Bellatrix, en YouTube, Facebook, Instagram, TikTok y Twitter. Hermanitos, cuídense mucho. Los veo pronto en el próximo video. Y coman frutas y verduras. Hasta la próxima. ¡Chao! Hasta la próxima. ¡Chao! ¡Muah! ¡Yon! ¡Naka! ¡Muah!